qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes pues vamos a hablar de un tema muy controvertido a veces como os mencionaba hace unos días se roza la fantasía pero claro fantasía para algunos para otros quizás con la mente más abierta nos da que pensar sobre todo porque como es posible que si hay dudas de que llegamos a la luna hace aproximadamente 50 años es imposible que hayamos llegado a marte sobre todo si hay esas dudas de la luna porque el vídeo de hoy trata de ello de un proyecto secreto ahora bien quiero que pienses algo importante la tecnología que se está desarrollando a día de hoy no está descubierta en el momento del día de hoy me explico esta tecnología lleva ya aproximadamente 20 o 30 años realizada el tema es que no te van a lanzar la tecnología al mismo tiempo que se descubre desde el caso roswell hemos visto naves espaciales humanas en el espacio hemos llegado incluso a la luna y todo fue por ese incidente de una nave extraterrestre a la cual se le pudo sacar de una u otra forma esa tecnología con esto quiere decir que abras tu mente que abra los ojos si piensas que es una fantasía puede ser una fantasía pero y si no es así y si hace 50 años cuando llegamos a la luna realmente no llegamos con esa tecnología obsoleta que conocemos a día de hoy y si llegamos realmente con tecnología de la que conocemos hoy en día solo que te la van ofreciendo con cuenta gotas te la van ofreciendo al igual que la desclasificación ovni cada x años dentro de una década te diremos algo dentro de dos décadas te vamos a decir otra cosa dentro de tres décadas vas a conocer realmente que nos están visitando los extraterrestres y dentro de 40 a 50 años nos dirán quiénes son los que nos están visitando y si están colaborando con nosotros muchos de los investigadores ya no estarán eso quiere decir que los nuevos investigadores no tendrán ese conocimiento de los antiguos para que puedan rebatirle a esas agencias espaciales o a ese gobierno porque no lo dijisteis porque ya no estaría con esto quiero llegar a la conclusión de que aunque parezca extraño y muy fantástico son denunciantes de hace varias décadas que dijeron cosas tan importantes como que llegamos a marte y lo que tenemos allí son robert que incluso son manipulados por la misma humanidad y no digo que llegar a marte hubiéramos llegado con la tecnología que tenemos hoy en día o incluso hace 50 años puede ser que tenga otra tecnología que desconocemos y solamente es el conocimiento de la élite presta atención porque seguramente habrás visto este vídeo nosotros lo hemos publicado pero queremos tenerlo aquí en snack 2 y es tan importante tenerlo y conocerlo para saber todo lo que hacen a espaldas nuestras la élite o ese grupo especializado en viajar al espacio hace 50 años en el verano de 1965 mariner 4 se convirtió en la primera misión exitosa en acercarse a la superficie del planeta rojo las fotografías envueltas por el módulo espacial causaron un gran revuelo entre el personal de la nasa ya que reveló características nunca antes vistas del extraño punto rojo que se podía observar desde la tierra lo que aprendieron en 1965 hizo que las agencias quisieran enviar astronautas allí lo antes posible para colonizar el planeta rojo y quién sabe para otras razones que tenía por lo tanto la nasa financió en secreto un proyecto similar a las misiones apolo a las que denominaron proyecto red zoom aparentemente su objetivo era colonizar el planeta pero después de analizar el caso parece que también tenían otros pensamientos es posible que la nasa haya encontrado alguna forma de vida inteligente en marte tras esas fotografías en 1971 un año antes de la misión final del apolo mariner 9 orbitaba marte y logró fotografiar la totalidad de su superficie proporcionando imágenes concluyentes con antiguos cauces de ríos un gran cañón de 3.000 millas de largo volcanes gigantescos y otras estructuras que también podemos ver por nosotros mismos a día de hoy lo que parece bastante interesante es el hecho de que la nasa tenía una mano libre para operar bajo la histeria de exploración lunar en curso otra cosa curiosa es el hecho de que la agencia estaba demasiado preparada para enviar una segunda misión a marte como lo reveló richard zurek el principal científico del laboratorio de propulsión a chorro de la nasa pero en los años que siguieron se enviaron varios módulos de exploración a marte probablemente debido a los inimaginables descubrimientos que previamente habían sido fotografiados sin embargo las primeras fotografías de la superficie real del planeta fueron tomadas por la misión viking 1 y se revelaron el 20 de julio de 1976 un día después la primera imagen en color tomada por el módulo viking 2 estuvo disponible teniendo en cuenta todo lo anterior no podemos dejar de preguntarnos qué ocurrió entre 1970 y 1976 porque la agencia espacial no admitió oficialmente el aterrizaje de un módulo en la superficie marciana hasta entonces el 28 de agosto de 1973 una misión secreta financiada por la nasa y el departamento de defensa de los eeuu debía partir hacia el planeta distante en marte con el nombre de proyecto red zoom según documentos filtrados la tribulación estaba compuesta por el astronauta estadounidense edwin bush aldrin ni lastron y un compañero de la unión soviética llamado vladimir y el juzzi el vídeo a continuación supuestamente se filtró de una colección de imágenes archivadas de 16 milímetros utilizadas en el entrenamiento de astronautas de la nasa y pilotos de la fuerza aérea este vídeo revela como los astronautas a bordo de una nave espacial considerada como el isv columbus están dejando atrás lentamente la visión de la tierra para dar la bienvenida a una nueva visión más polvorienta del planeta marte algunas características del planeta rojo son claramente visibles durante el vuelo orbital incluido el famoso polo sur de marte aquí podemos ver las imágenes supuestamente filtradas el control de la misión se estableció en coco a beach florida y coordinó los primeros tres lanzamientos del proyecto red zoom todas las misiones subsiguientes fueron reubicadas y administradas desde el área 51 después de que el vídeo se hizo público la gente comenzó a cuestionar su autenticidad y como de costumbre la nasa negó cualquier forma de implicación en una misión tripulada a marte considerando que las imágenes son una falsificación ridícula mientras que la gente podía aceptar el potencial de la agencia para tal búsqueda ya que era 1970 en esa época las imágenes anteriores no recibieron demasiada atención sin embargo todo cambió en abril del año 2011 cuando un periodista e investigador de ovnis italiano llamado luca escatamburlo sacó a la luz más pruebas durante una conferencia de prensa presentaron un testimonio que revelaba los detalles del proyecto red zoom los siguientes documentos realmente respaldaban la hipótesis aparentemente loca pero en absoluto imposible de una misión tripulada a marte si esto sucediera podemos pensar en tantas razones por las cuales la nasa podría participar en una misión tan secreta pero que pudo haber encontrado la nasa allí hubo una antigua base alienígena o se encontraron realmente con seres inteligentes que aún habitan en el planeta todos hemos escuchado sobre el proyecto de ir a marte en este nuevo ciclo y en esta nueva década por el conocido elon musk con space 6 naturalmente en colaboración con la nasa pero entonces si todo esto sucedió realmente si las imágenes podrían ser reales porque la nasa lo encubrió desde entonces exactamente que encontraron allí en ese momento cuando supuestamente los astronautas amenizaron en marte podría ser esta la razón por la que se han enviado tantas ondas al planeta rojo encontró la nasa algo allí por lo que sintieron que el público se la armaría y ahora quieren saber si la amenaza aún existe para regresar encontraron una base alienígena y una prueba de que hay vida en marte sabemos que según las ondas enviadas allí al parecer no hay vida en marte al menos ya no pero qué decir de hace 50 o 60 años el hecho de que la nasa no haya encontrado signos aparentes de vida gracias a las sondas puede ser la razón por la que ahora sienten que pueden seguir adelante con el proyecto de colonización si tal vez todo esto sea un engaño pero las pruebas parece ser que son lógicas y están ahí sobre todo para aquellas personas que tengan la mente abierta hablamos de portales dimensionales la llegada a la luna seres que nos visitan incluso hablamos también de proyectos secretos que van a marte por lo tanto es posible que estas imágenes sean reales y si no hay vida en la superficie de marte es posible que haya vida en el interior del planeta una cosa es cierta no tan sólo quieren llegar a la luna de nuevo sino al planeta rojo como os mencionaba al principio del vídeo si os dais cuenta la tecnología que tenemos hoy en día ya fue descubierta y realizada hace más de 20 o 30 años aparte de que no conocemos otra tecnología tecnología alienígena que está en poder de agencias gubernamentales y sobre todo espaciales pero claro si todo esto sucedió en el pasado a saber lo que están realizando en el presente mañana descubren algo importante en el espacio pero no te lo van a decir hasta dentro de una década como siempre si ha llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo ha sido un placer estar un día más con todos ustedes con una información importante que teníamos que tener aquí en news snack 2 para toda la comunidad gracias a los antiguos y nuevos suscriptores y aquellos que le dan al botón de unirse y se hacen miembros para que este proyecto sigue adelante y descubramos con el tiempo la verdad de todo cuidaros